Una Navidad más, el pueblo de Quijano, en el municipio de Piélagos, se ha convertido por una noche en la aldea de Belén para recrear el nacimiento de Jesús. Más de un centenar de figurantes ataviados como los habitantes de aquellas tierras, ha participado en la tradicional representación que ha tenido lugar en los distintos barrios de la localidad. Se trata de los alumnos de la Escuela Municipal de Teatro del Ayuntamiento de Piélagos, tanto adultos como niños, así como vecinos del municipio. La mayoría veteranos, pero algunos, como Lucía y Tomás, se han estrenado este año dando vida a María y José. Cuando Coqui me lo dijo me quedé como, ¿qué? Porque yo estaba pensando en hacer de ángel, pero la verdad es que además este año no he podido hacer teatro y está encantada, aprendiéndome el papel y todo. Yo vengo ya desde hace muchos años que he hecho más Belénes Vivientes, entonces es una cosa que me encanta representarlo, poder representar este evento, este suceso que ocurrió hace 2025 años o 2024 y poder representar entre la gente y que la gente lo sienta, que lo viva, o sea, hacerle transmitir a la gente el espíritu del nacimiento. Una edición más, el Belén Viviente de Piélagos ha dado comienzo en el barrio La Edesa de Quijano, donde se ha representado la Anunciación de la Virgen. Desde allí María y José han continuado su recorrido en dirección hacia la iglesia parroquial. Lo han hecho acompañados por pastores, algunos de ellos muy jóvenes, que iluminaban el camino con antorchas. Lo más difícil es saber dónde te tienes que colocar, saber dónde tienes que estar, qué tienes que coger, a dónde tienes que ir, estar todo el pueblo juntos y pasárselo bien y eso. En su recorrido, los padres de Jesús han buscado cobijo para alumbrar a su hijo, primero en casa de un primo y después en una posada cercana. Finalmente han recalado en un pequeño pesebre que se encontraba ubicado en la parte trasera del Centro Cultural Quijano. Allí ha tenido lugar la adoración de los pastores y de los tres reyes magos después de que Melchor, Gaspar y Baltasar fueran recibidos por el rey Herodes en su castillo, una escena que se ha representado en la fachada principal del antiguo hospital de la localidad. Es una notificación y les doy las gracias pero enormes porque la verdad es que es un sacrificio el venir a ensayar, el venir a las ropas, el venir a todo y encima estos días que todo el mundo estamos con gripe, con COVID o con no sé qué es lo que tenemos, pero todo el mundo está malo y la gente se sacrifica y viene, la verdad es que sí, hay que darle las gracias porque sin ellos no se podría hacer. Como es tradición una vez finalizada la representación, el numeroso público que ha acudido al acto ha sido obsequiado con sopa de ajo preparada por la Asociación Columba, así como con un chocolate que ha servido el Ayuntamiento de Pielagos. Es que hay que agradecer la labor que hacen tanto Coqui como toda la Asociación Columba y es bonito ver que hay vecinos de Quijano, de Renedo, de Carandía, pero es que también los hay con lo grande que es Pielagos, vecinos de Bo, de Oruña, de Puentearce y eso es lo bonito, que un municipio tan grande como Pielagos tenga esa unión para hacer de forma voluntaria algo tan bonito por conservar las tradiciones y la cultura, pues es digno de admirar y de agradecer. Y la verdad es que han convertido a Pielagos en un lugar de moda y Quijano en especial, un pueblo con mucho encanto que llevamos ya desde la Inmaculada hasta ahora y durante toda la época navideña para que tanto los vecinos como todos aquellos que nos quieran venir a visitar disfruten mucho de la Navidad. A lo largo de todo su recorrido, los figurantes que han representado este auto sacramental han estado acompañados por la música y las voces del coro Columba de Quijano, además de algunos integrantes del coro Amigos de Bo.